Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy, Ninel. Gracias, al contrario, por la invitación y pues aquí estamos para platicar un rato. Era un 29 de septiembre de 1900... 76, no pasa nada. No, pues yo no lo quería decir, ya lo dijiste tú. Era un caballero, ¿no? ¿Cuántos hermanos en tu familia? Cinco hermanos. Tres mujeres, dos hombres. ¿Tú eres la más chiquita? El hermano que me sigue me lleva 10 años, entonces no... No era así que nos pusiéramos a jugar porque pues no, mi hermana mayor me lleva 20 años. Eran como mis segundos papás. Mi papi falleció cuando yo tenía tres años, entonces pues eran como mis hermanos como mis papás. Y mis hermanas eran como mis segundas madres porque mi mamí trabajaba. Entonces sí, así que jugar tanto con mis hermanos, no. ¿Y en el colegio eras la que entraba al bailarle regional, la que reclamaba? Me gustaba, me gustaba, pero era muy tímida y a veces me gustaba trabajo, no me daba pena, no me animaba. Nadie imaginaba que esa niña tan tímida se convertiría años después en la vedette más famosa de México. Y para lograrlo, le ayudó el hecho de que su madre, mientras trabajaba para sostener su hogar, le imponía actividades que desarrollaron su talento. Pero me preparé, empecé a estudiar mis clases de canto, en mi mamá me metió gimnasia olímpica, ballet, todo eso, jazz, todo eso me sirvió muchísimo como base, sin querer queriendo para esta carrera. Yo era muy aplicada, era muy estudiosa. Me gustaba ciencias naturales, siempre me llamó mucho la atención lo que es biología. Entonces si no hubiera sido actriz, tal vez hubiera sido científica, matemática, bióloga. Siempre me gustó todo lo relacionado con la belleza y yo siempre me preguntaba si no hubiera sido artista, no, no tenía opción, yo quería ser artista y no tenía plan B. Y con esa determinación llegaron la fama y el éxito profesional, pero también las polémicas y las situaciones difíciles, ante las cuales dejó de lado la timidez para convertirse en toda una leona. Yo nunca te he oído hablar fuerte, por ejemplo, hablas despacito, hablas en un solo tono y eres más bien calladita. No, soy introvertida, timidona, pero cuando hay que sacar el carácter o la casta por alguien, por mis hijos, por mi gente, pues siempre va a salir ahí. Desde que nació su hijo Matías hace poco más de dos meses, Marjorie de Sousa y Julián Gil han estado en medio de rumores de separación y fuentes cercanas a la pareja confirmaron a Suelta la Sopa que su ruptura...